bueno señores aquí está el vídeo final del armado del motor ya todo está armado carburador puesto distribuidor bujías aceite en el motor agua en el radiador batería bien cargada filtro de gasolina gasolina air está inyectando correa del alternador puesta y correa de accesorios en fin todo está puesto para proceder al primer encendido el motor está frío está frío esto no se ha aprendido desde la última vez que lo paré aquí en la casa así que vamos a proceder al primer arranque y ahí está bueno aunque ustedes no lo crean cuando un motor queda bien ajustado y se hacen todos los procedimientos del manual este es el resultado final miren el motor enciende primer segundo suchazo así es así prende está frío hay que esperar que caliente unos 10 minutos y bueno se ajusta el mínimo se ajustan las rpm se chequea el tiempo vamos a parar aquí un momento para conectar la lámpara de tiempo bueno aquí está conectada la lámpara de tiempo tenemos unas 1300 rpm lo tengo un poco acelerado porque el motor está calentando está frío y aquí tenemos voltaje de batería 14.2 voltios y el tiempo bueno ahí está un poco atrasado el motor esta es marca blanca ya va ahí está un poco atrasado el motor vamos a adelantarlo un poco y ahí está bien bueno es para que tengan una idea de cómo se trabaja con estos motores y el motor está bien ajustado miren el motor quedó bien esto es lo importante esto está trabajando bien así que bueno señores de verdad vamos a apagar un momento para despedirme y bueno señores cuando todo se hace bien según los procedimientos del manual todo queda bien parece que los motores cuando yo los reparo ellos quedan bien encienden bien y trabajan bien se hace el procedimiento del manual con la lámpara de tiempo se ajustan las válvulas se calibran las bujías se limpia el carburador servicio mantenimiento al distribuidor y en fin todo lo que hay que hacerle el motor eso es lo más importante la afinación cuando la afinación está bien hecha el motor no va a fallar no va a tener problemas es que tener la lámpara de tiempo porque no la tiene bueno se entiende yo porque soy mecánico y trabajo con esto y si uno no tiene las herramientas no puede trabajar pero este es mi estarle aquí se los presento y aquí se los dejo espero que el vídeo les haya gustado suscríbanse a mi canal compartan y denle like suscríbete al canal Gracias.